hola qué tal amigos de nuevo con ustedes para atrás ahora tenemos otro nuevo proyecto que es que tenemos un liqueo de la manijas de la regadera básicamente en esto tenemos que quitar todo esto el ensamble este porque llevan unos empaques atrás en las en las válvulas y tenemos que remover esto para poder llegar a ellos solo primero que tienes que es agarrar un desarmador un taladro y agarrar y sacarle el tornillo con las manijas básicamente que es lo que vamos a hacer ahorita enseguida de los dos lados tienen que tenerlas las llaves abiertas para que saque todo el aire y el agua enseguida van a quitar este este es nada más como para ayudar en la parte de atrás que no es de para que sostenga y no se meta el agua enseguida vamos a tener necesitar un set de llaves de estas que son para de plomer o para plomería para poder quitar la válvula de aquí en ese caso vamos a ver permítame un momentito vamos a agarrar me parece que es la más chica en eso pero para eso vienen diferentes medidas aquí como pueden ver esta entró ahí y eso es lo que necesitamos en veces el set de llaves traen un un aparatito una pedazo de metal para que lo puedan meter aquí en estas nuestras y hay que aflojarlo básicamente lo que tenemos que hacer pues nada más es hacer el aflojarle esto así y ya hay aflojo igual cuando la pongan para atrás por favor de no apretarlas tanto porque en veces todo eso ya para que lo quite la siguiente vez que lo quite la presión lo presionamos o lo aprieta un poco más aquí como pueden ver está un poco gastada pero también tenemos que checar una de las cosas adentro adentro de aquí llevan una un como cuadrito un anillo de metal ese si está estrellado o tiene alguna rebaba es por eso que se calcome los empaques entonces en esto pues yo tengo básicamente tengo mi herramienta que es este y este entra ahí para sacar ese eso le van a buscar donde entre y agarran una llave para darle vuelta aquí a ese igual traten de hacerlo no muy no muy recio para que no se les barra igual para que no igual a ponerlo con cuidado porque son muy ahí está son muy frágiles entonces vamos a ya quitando esto le da vuelta con cuidado que no se le vaya a caer hacia abajo aquí si pueden ver este es lo que le quita uno de adentro y aquí tienen el resultado eso está lo que tiene es que está un poco cal comida tiene como unos dientitos cal comidos pero para eso yo me prevengo y tengo mi set verdad eso vamos a cambiarle esta esa cosa que viene siendo uno de estos hay diferentes medidas o tengan mucho cuidado igual a hay que checarle igual adentro puede tener rebabas o algo pero no se ve muy limpio aquí este eso igual les voy a enseñar cómo ponerlo y tratar de que no la la estille en verdad esto lo va a poner igual así como lo hicimos como lo sacamos y a donde llegue nada más este lado está más delgado este está más grueso no está al revés ok si este está más grueso ese lo vamos a poner ahí suavecito así ok y lo van a meter igual con cuidado y hasta que agarre rosca solito ok no lo presionen no traten de apretarlo tanto igual aquí ya cuando le vayan a apretar lo que necesito es de que tengan mucho cuidado en esto simplemente al llegue donde una mano puede hacer fuerza tal vez de ahí sacan eso quitan esto el siguiente paso es cambiarle esta cambiarle esta parte de él de la válvula aquí lo que le tienen que quitar es esto ok vamos a agarrarle con la manija porque esto se da vuelta ok vamos a agarrar con la manija ya le puse la manija ahora vamos a a darle vuelta al puro tornillito y tratar de no barrerlos ya que tengas el tornillito afuera le quitas esto le vas a cambiar esto y igual igual yo aquí tengo mi aquí tengo mi C ok aquí tengo de diferentes medidas y voy a buscar la que es la correcta para esa verdad entonces aquí tengo de diferentes voy a buscar la que es de esa hay de diferentes colores también no sé si les guste cambiarle de color o eso a mí en la tienda me dijeron no me recomendaron que la azul para la blanca para la fría y la roja para la caliente les iba a enseñar una de las azules pero no se me parece que ya se me acabaron no veo ninguna por ningún lado bueno esa es morada aquí tengo una roja aquí esa es para el lado rojo y me parece que son estas si aquí ahí las tengo entonces voy a ponerlas y en un momentito estamos con ustedes o manténganse a ver vamos a ponerle esta como ven le voy a poner la morada ahí está y el tornillo que va ahí se lo vamos a poner ahí ahora si apretamos poquito nada más al llegue verdad ok entonces esto se lo quitan le quitan la manija y igual vamos atrás vamos a poner eso hacia atrás asegúrense de que tenga este empaque en veces no lo tienen y es por eso que también les tira porque eso no hace no está haciendo presión pero de ahí ya ponemos este igual vamos a buscarle que derrosca con la pura mano y ya que llegue ahí lo que vamos a hacer otra vez es poner el la llave y la ponen ahí donde agarre con esta llave pueden usarla también para esto pero yo no me gusta porque hay veces que se maltrata otra vez agarro mi desarmador y voy a hacerle lo mismo la misma operación pero al revés ahora en lugar de aflojarle voy a apretarle son agárrense y suavecito también al llegue más o menos ahí se siente ok solo sacan y básicamente van a poner a poner todo para atrás como lo hicieron lo que hicieron que sacaron paso por paso ahora lo van a poner para atrás ahora lo ponen de verdad después de puesto este ya van a poner la manija y de la manija al tornillo y repetimos el proceso del lado derecho este ya está este ya está cambiado esto nada más es para que se dieran una demostración como se hace aquí en el para poder cambiar cuando tengan y no tengan que pagar mucho verdad eso ahí y ahí está eso ahí ya está cerrada ahí está abierta y se ve y se siente luego luego como sella eso vamos a repetir a repetir el mismo proceso en este lado si hay alguna pregunta o algo por favor no olviden darle like en mi página espero que les haya servido de su agrado y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos